...de Olmedo, ¿te acordás? El Mano Santa, es una cosa increíble. Gracias, Tato. Te quiero, pero no soy tan chica. El Mano Santa lo conozco perfecto. Bueno, qué linda. Bueno, te mando un beso, Leo. Bueno, buen programa. Nos vemos el lunes. Buen fin. Gracias. Bueno, y arrancamos con todo. Día 57 de la cuarentena. Lo primero que les quiero contar es que en un ratito va a haber anuncios en la Quinta de Olivos. Vamos a empezar contándote lo más actual, lo más presente. En un ratito va a haber algunos anuncios. Se espera la presencia, al menos, del ministro de Salud, de Ginés González García. Así que nada menor. No sabemos todavía si va a estar Alberto. No está confirmado. Pero sí va a estar Ginés haciendo anuncios en la Quinta de Olivos. Allí estaremos muy atentos. Así que en cuanto empiece la conferencia o antes, vamos a estar ahí para contarte todo lo que pasa. Les contaba, viene Oscar Martínez hoy. Nos da mucho gusto. Vamos a estar hablando con él, así que con muchísimo gusto. Vamos a estar metiéndonos con el tema del médico este de los famosos. Y esta desesperación de muchos argentinos de querer conseguir resultados que generan trabajo en un minuto. Una pastillita y listo. Bueno, hay mucho de eso en la Argentina y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar después con Hugo Alconadamón sobre la Oficina Anticorrupción y la embestida judicial del gobierno sobre la justicia federal. Vamos a tener, por supuesto, los números del coronavirus actualizados hoy con Mariana Arias y todo lo que hacemos todos los días. Así que tenemos mucho por delante. Pero quiero detener un segundo en lo que está pasando en el poder, en la cúpula del poder. Es decir, en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahora en un ratito te vamos a pasar un audio, no, un video, porque hoy Alberto habló de la relación entre él y ella. O, mejor dicho, entre ella y él. ¿Y por qué cambió el orden? ¿Y por qué cambió el orden? Porque si pudiéramos hacer una síntesis de lo que viene pasando en la Argentina en las últimas 2, 3 semanas, en los últimos 15, 20 días, si hacemos un pequeño repaso y lo corona hoy Alberto Fernández, estamos viendo exactamente cómo es la ecuación de poder que gobierna a los argentinos. Una ecuación que ustedes saben cómo nació. Cristina Kirchner sabía que a ella no le daban los números para ser presidenta, o sea, tenía mucha imagen negativa. Entonces pensó en poner a un delegado, a un discípulo de ella. Miró a su alrededor, lo tenía a Axel Kicillof, ya lanzado para ser candidato a gobernador en la provincia. También que generaba mucho rechazo. Lo tenía a Máximo Kirchner, pero no lo veía todavía listo para pelear. No tenía muchos hombres de confianza que fueran viables. No le iba a poner a Oscar Parrilli. Ya se había quemado con leche con Carlos Zanini, con Aníbal Fernández. Entonces lo eligió Alberto. ¿Por qué Alberto? Porque Alberto tiene esa cosa del peronismo porteño, de más diálogo, si querés, hasta más austera. Más austera. Y más abierta a la negociación política clásica. Un tipo más de centro, si querés. Más moderado. Que podía llegar a capturarle votos donde Cristina no iba a poder. Y así fue. Por eso Cristina, acompañando en teoría a Alberto, se convirtió en parte de la fórmula y hoy es la vicepresidenta. Lo que no sabíamos, aunque muchos intuíamos, ustedes seguramente también, es que Cristina pensaba gobernar ella. Pensaba usarlo a Alberto como una especie de presidente de transición. Bueno, que Alberto maneje un poco la economía, que maneje un poco lo que vaya pasando. Mientras tanto yo voy formando el futuro de la Argentina, que en el sueño de Cristina es máximo presidente. Máximo que es no presidente dentro de cuatro años. O Axel Kicillof, si a Máximo no le da. O la Cámpora o alguien de la Cámpora. Su gente. Sus hijitos. Ese es el plan de Cristina. Ese fue siempre el plan de Cristina. Claro, en el medio Cristina se fue a Cuba, en el medio apareció el coronavirus y todo eso quedó medio diluido. Y hasta se puso en duda. No, mirá, por ahí Alberto gobierna él. La imagen de Alberto había mejorado gracias a la cuarentena. Pero algo cambió. Algo cambió. Cambió que Cristina dijo basta. Cristina volvió de Cuba, pasó unos días en su casa para cumplir la cuarentena y después salió. Y fíjense ustedes, apenas sale Cristina de la cuarentena empieza. El conflicto con los presos. La movida para liberar presos. Eso lo genera la reaparición de Cristina. Los cambios fundamentales en el gobierno como la expulsión de quien era el titular de la ANSES para poner a alguien de la Cámpora. La ministra o la ahora jefa de la ANSES, Raberta. Absolutamente kirchnerista. La avanzada sobre la justicia finalmente. A través del Consejo de la Magistratura, negociando con los jueces federales. A través de la Oficina Anticorrupción, como te lo venimos contando y hoy vamos a profundizar en eso. Estos atentos. Intentando diluir o salvar a Cristina de las causas judiciales. Parando juicios en la justicia, claramente. Y finalmente con un proyecto todavía no revelado, pero ya público, para avanzar sobre la Corte Suprema de Justicia, como te venimos contando en este programa hace varios días y antes que en ningún otro lado, dicho sea de paso, no mérito mío, mérito de Cecilia Devana. A ver, ¿qué es lo que se viene viendo entonces? Que desde que Cristina dijo basta, me ocupo yo, Alberto Fernández se quedó en segundo plano absoluto. Dedicado tan solo a anunciar casi, les diría, las extensiones de las cuarentenas. Casi, les diría, dedicado a anunciar las medidas sanitarias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Cristina lo deja gobernar a Alberto hasta que a ella no le gusta algo y va y lo cambia. Tan simple como eso. La que manda es Cristina. Y esta relación que al principio pareció que no iba a ser del todo así, se está confirmando. Lo que van a escuchar ahora es a Alberto Fernández. Hoy Alberto hizo una teleconferencia con un montón de expresidentes de una especie de asociación que se llama Grupo Puebla, que son todos tipos del poder que ya no están en el poder. Alberto increíblemente busca una alianza estratégica con este grupo casi de jubilados de la política. Y allí habló sobre la relación entre, no Alberto y Cristina, entre Cristina y Alberto. Días atrás lo escuchaba en un reportaje que hizo un periodista argentino a mi querido Lula, que también lo vi que andaba por ahí. Y Lula decía, me preguntaba al periodista qué podía pasar si Cristina y yo en algún momento nos peleábamos. Y Lula dijo, si Alberto y Cristina en algún momento se pelean, tienen que ir a sus casas, tomarse 10 minutos, tranquilizarse y tienen que volver a trabajar juntos. Esa enseñanza de Lula es perfecta. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener diferencias, porque nuestras diferencias las aprovechan los sectores que más daños le hacen a nuestros pueblos. A ver, no sé si quedó claro. Alberto Fernández me dice, no puedo darme el lujo de pelearme con mi vice, con mi segundo. A ver, que sepamos los argentinos, todos los presidentes, salvo, estoy pensando alguna excepción, todos los presidentes se han peleado con el vicepresidente o no le han dado bolilla. Lo que estamos viendo es algo inédito en la historia. Un vicepresidente que pone al presidente, y como estamos viendo en las últimas semanas, y te repito, caso presos, caso ANSES, caso Consejo de la Magistratura, caso avanzada judicial, lo que estamos viendo es claramente un presidente formal que hace mientras puede, hasta que Cristina mete mano. Hasta que Cristina le dice, no, 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 no. No, Alberto, eso no es así. Sacalo a Noli y poné a una chica de la cámpora, a una chica mía, a una hijada mía. No, 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 Alberto, no. Es más, les voy a dar otro dato, que es para mí el dato del día. El otro día les contamos, hace ya unas semanas, que todo el asunto de los presos lo activaron secretarios del Ministerio de Justicia, y que Alberto Fernández como que parecía sorprendido con esto. Bueno, la última movida de gente del kirchnerismo dentro del gobierno vinculada a esto fue el titular de la Oficina Anticorrupción escapándose, casi como un prófugo, de las causas contra Cristina. Te lo contamos ayer, ¿sí? La Oficina Anticorrupción diciendo, no, no, juicio de Cristina, nosotros no nos metemos con eso. Algo insólito, encima en plena feria, absolutamente raro. Hoy, los voceros del presidente, porque este gobierno usa mucho el off the record, hay que señalarlo, hablan mucho más en off the record que en público, vieron que no hablan, los ministros casi no hablan, salvo algunos muy puntuales como Ginés, como el de Educación, pero en general no hablan. Señalaban que Alberto Fernández se había enterado, escuchen esto, se había enterado por los diarios que el presidente se había enterado por los diarios de la noticia de la Oficina Anticorrupción renunciando a ser querellante en las causas contra Cristina. Ustedes me dirán, no, eso es mentira, ¿cómo se va a enterar por los diarios? Le tienen que haber avisado. Es más, lo va a haber impulsado él, él debe haber llamado a Félix Crouse, el titular de la Oficina Anticorrupción. Bueno, yo les voy a decir algo que por ahí entiendo que sorprende, pero que en la dinámica del poder actual parece absolutamente razonable. Alberto Fernández muy probablemente no tenía ni la menor idea. Alberto Fernández se debe haber enterado por los medios, viendo La Nación Más, escuchando la radio, de la movida de Félix Crouse para liberar a Cristina del peso de un organismo más en la querella. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto es una movida de Cristina que ni lo consulta Alberto Fernández. Cristina decide de manera autónoma, Cristina decide, se lo voy a decir de otra manera, sin importarle nada a lo que opine el presidente. No le importa, no es que está pensando, uy, avísale a la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Che, llamalo Alberto antes. ¿Por qué no lo congeniamos con Alberto? No, Cristina se maneja de manera autónoma, porque es la verdadera jefa. No es verdad que es un gobierno compartido. Lo que estamos viendo en estos meses es que este gobierno es de Cristina Fernández de Kirchner. Y en todo caso, Alberto Fernández es un gerente, un gerente general. ¿Sí? Pero la dueña de la empresa es Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que nos está enseñando este periodo de cuarentena. Más allá de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el coronavirus y en todo caso, la necesidad de aunar posiciones de distintos sectores políticos. Pero lo que estamos viendo en este momento es un gobierno con un gerente general que ocupa el rasgo de presidente y con una vicepresidenta que es la que verdaderamente ejerce el poder. A ver, tenemos móviles hoy, vamos a estar también en la calle, por supuesto. Está Nacho Damonte y José C. Paz. Vamos a ir ahí en cualquier momento. Fíjense, José C. Paz, veníamos recibiendo muchos mensajes de vecinos que hablaban de un estado realmente casi caótico en las calles, sin ningún cumplimiento de cuarentena. Vamos a hablar también de esto. Vamos a hablar también de... ¿Dónde está Jeromura? A ver. Ah, está... Fíjense esto. Vamos a ir con Jeromura. Mira, increíble esto. Miren lo que es la ansiedad, la desesperación de algunos comercios. Este es uno de los restaurantes más conocidos de Palermo. Una de las cantinas más tradicionales, la cantina del Club Palermo, justamente. Fíjense, las camisetas de fútbol. Bien, bien cantina porteña. La de Barcelona, la de Boca. Debe haber alguna de Racing, quiero imaginar. Ahora, fíjense esto. ¿Ven eso? Los separadores. Aún cuando no se levantó la prohibición de abrir los restaurantes, ya hay restaurantes preparándose para el día después, para cuando se habilite. Y mirá cómo hacen los separadores. Bueno, en un ratito vamos a ir con Jero ahí al Club Palermo para ver de qué se trata, que muestra un poco la desesperación de los comerciantes y demás. Ayer saben que se abrieron nuevos comercios y hoy el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires reconoció que dado el alto movimiento que hay en las calles, probablemente la semana que viene se tenga que evaluar y dar marcha atrás. Si es que siguen apareciendo casos. A propósito de eso, se lo contamos, estamos en Olivos, estamos allí en vivo, porque hoy hay anuncios. Tema también importante. Hoy, Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, va a hacer anuncios, esperemos que sean positivos. Por supuesto, no hay ningún adelanto sobre qué es lo que se va a anunciar. Allí está el cartel celeste que ven ustedes, es la televisación de la producción oficial del gobierno, donde nos van a transmitir en vivo a Ginés. Estamos pendientes de eso, estamos muy alertas de eso. Mariana Arias también está muy alerta a los datos que van a llegar en cualquier momento sobre este día. Recuerden que ayer fue récord de fallecidos, 24 fallecidos hubo en el día de ayer. Mariana, tenés alguna expectativa por el día de hoy? No, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar. Esperemos que no sea mayor el número, ¿no? Lo que sí sabemos es que en la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje mayor tiene que ver con los barrios vulnerables. El 75% de los casos están en esos barrios. A ver, les contaba, gracias, Mariana, les contaba que hoy Alberto Fernández se reunió con el grupo Puebla, esta especie de cantera de amigos de expresidentes, de exfuncionarios, de exhombres fuertes que ya están todos en retirada. Tenemos en la placa de, tenemos una plaquita con algunos de los representantes de este grupo. Estuvo Felipe Solá también. Fíjense, es sumamente curioso esto, ¿no? La dinámica de la política exterior de la Argentina hace que el presidente se junte con Dilma Rousseff. Recordemos que además Dilma se fue del poder con problemas de corrupción. Rafael Correa, Rafael Correa, tiene pedido de captura internacional, tengo entendido. Alguien corrige a mí si me equivoco. Increíble. Pero también por hechos de corrupción. Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, recontra jubilado. Bueno, José Mujica, Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, todos lo conocen, que el otro día hizo unas críticas maravillosas, ¿eh? Diciendo sobre la Argentina. Muy interesantes que son para analizar. Bueno, Sampers de Colombia, Tosex, Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero de España. ¿Rodríguez Zapatero? Se mira, yo no entiendo cuál es el sentido de esto. ¿Qué? A ver, sí, lo entendemos. Intenta Alberto Fernández asociarse a presidentes supuestamente progresistas. De hecho, hoy habló de una... definió a su gobierno como una síntesis entre el peronismo y el progresismo. Algún maldito que está por ahí atrás debe estar pensando no pueden ser nunca sinónimos, son el agua y el aceite, pero eso es interpretación. Escuchen lo que decía hoy Alberto Fernández sobre este momento histórico y lo analizamos. Yo siento que el gran secreto para que América Latina pueda asumir este desafío es también que las fuerzas progresistas se unan. Si las fuerzas progresistas no se unen, estamos ayudando mucho a que la derecha conservadora sobreviva y siga manejando las cosas como las ha manejado en todo este tiempo. Y la verdad, no me gusta hablar del ejemplo argentino, aunque lo celebro que en Argentina hayamos podido unirnos los peronistas con todos los sectores progresistas. Y ese esfuerzo hay que hacerlo en todas las latitudes porque está visto que siempre la derecha conservadora apuesta a nuestra división para poder llegar. Y lo que nosotros no tenemos que darle es esa facilidad. Tenemos que impedirlo. Bueno, ahí está. Según Alberto Fernández, este es el gobierno de los peronistas y de los progresistas y todos los que están del otro lado son la derecha conservadora que atenta contra el pueblo y demás. A ver, ahora vamos a hablar con un representante de la oposición, pero no quiero dejar de decir algo. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner del poder hace cuatro años y poco más, la Argentina era un desastre. Yo no sé si la política es el arte del olvido muchas veces, sobre todo el peronismo tiene una enorme capacidad para empezar de cero siempre. El kirchnerismo dejó un desastre en la economía argentina. ¿Se acuerdan? 30 pico por ciento de pobres, 33 por ciento de pobres. Ni hablar de cepo cambiario, 7 por ciento de déficit fiscal. ¿Cuál es el progresismo de ese gobierno? Que multiplicó la pobreza y encima desaprovechó ocho, nueve, diez años según los análisis de viento de cola. ¿Cuál es el progresismo del peronismo que gobernó la provincia de Buenos Aires y se la convirtió en tierra arrasada después de gobernarla durante 24 años? ¿O la culpa del estado de la provincia es de María Eugenia Vidal que gobernó cuatro? ¿Cómo es que un gobierno que dejó 33 por ciento de pobres insisto dice que es el progresismo y que los del otro lado son la derecha fascista o no sé qué cosa? Es raro este país ¿eh? Cualquiera puede decir cualquier cosa Cualquiera puede decir cualquier cosa A ver está Alfredo Cornejo del otro lado Alfredo Cornejo ustedes lo conocen fue gobernador de Mendoza es presidente de la Unión Cívica Radical y es uno de los opositores más críticos de este momento histórico Alfredo gracias por la por la comunicación ¿lo escuchaste ahí a Alberto Fernández? Sí escuché escuché la introducción ¿cómo están ustedes? Bueno es un particular una particular definición de progresistas ¿no? La verdad que está los mitos populares que ha creado buena parte de la dirigencia populista se atribuyen el progresismo a fuerzas que no propenden al progreso social que es este el progreso social está definido de otra forma ¿no? Las principales elecciones que ha ganado Cristina ha sido cuando ha habido un boom de consumo en la Argentina y el consumo no necesariamente es progresista es todo lo contrario es cuando los valores son de consumo es conservador no es progresista claro así que es raro el progreso social se define por una propensión de los individuos a lograr objetivos materiales y morales como producto de su esfuerzo y del contexto social en el que se da ese progreso y el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades pero no la materialización de ese progreso por el Estado sino por el talento y el esfuerzo y el mérito personal ¿no? eso es progreso ahora hay toda una movida en contra de la meritocracia eso también merece mucho análisis que llama mucho la atención solo agregar y además supongo que Alfredo estará de acuerdo conmigo que el fracaso económico de Macri no ayudó a ordenar un poco las cosas ¿no? no, por supuesto por supuesto que no por supuesto que no lamentablemente es una oportunidad perdida pero también hay que desmitificar que los problemas de la Argentina se originaron estos cuatro años ni siquiera el de la deuda se originó estos cuatro años ¿no? así es del 2010 que la Argentina tiene el mismo producto bruto interno ¿no? del 2010 la misma el mismo producto bruto y si con la caída del producto por apagar la economía es probable que este año 2020 tengamos el mismo producto bruto del 2008 el mismo o sea la misma riqueza hemos generado los argentinos el 2008 que este año y sin embargo ya somos cuatro, cinco, seis millones cuatro millones más de argentinos de 2008 de esta parte ¿no? Claro porque la población va creciendo y somos cada día más pobres Alfredo a ver hay un tema candente que a mi modo de ver revela que no gobierna Alberto sino que gobierna Cristina pero es una avanzada del Ejecutivo sobre el Poder Judicial incluso con un proyecto todavía no presentado pero ya público de querer avanzar sobre la Corte Suprema de Justicia creando más jueces y demás ¿cuál es tu posición la posición de la Unión Cívica Radical sobre esto? Bueno a esta gente yo entiendo que a Alberto Fernández y a Cristina hay que evaluarlo más por los hechos que por sus palabras con lo cual habría que esperar cuál es el proyecto pero ya se conoce toda la avanzada sobre el Poder Judicial acá hay un pacto de impunidad la oficina anticorrupción se ha borrado de querellante en Otesur y en los sauces dos causas emblemáticas Pietragala influye sobre las prisiones domiciliarias de confesos corruptos como Ricardo Jaime como Vudú como Delía es decir yo la verdad que gobierna Cristina yo creo que Cristina pone la proa pone las banderas pone el diagnóstico pero Alberto yo quería entusiasmarme con Alberto les aseguro que estoy entre los que entre los que quería entusiasmarme pero la verdad que me parece que cada vez que se abraza más Alberto a Cristina y me parece que ya es marketing esto de que tienen alguna diferencia me parece que no tienen ninguna diferencia Alberto se lo ve muy cómodo con ella como comisaria política de la vanguardia ideológica del gobierno ojalá Alberto fuera el moderado que quiere un país con un sistema económico capitalista y democrático con un sistema institucional fuerte y Cristina no lo quiere ojalá fuese así pero la verdad que lo que se está viendo por lo menos a mí particularmente me genera dudas que haya tantas diferencias entre ellos por último Alfredo estamos hablando con Alfredo Cornejo presidente de la UCR ex gobernador de Mendoza que se abrió al Congreso que era una necesidad creo que todos coincidimos en esto que viene que viene para el próximo tiempo cuál es el rol de la oposición bueno el Congreso es útil que esté abierto por varios motivos entre ellos porque deben trabajar los poderes todos los poderes en segundo lugar porque hay espacio para la deliberación y el debate debo decir que sin duda las deliberaciones virtuales son un formato más propenso al oficialismo que a las oposiciones pero además ese formato es de funcionamiento hoy por hoy es para proyectos de acuerdo y la verdad es que yo creo que necesitamos otra serie de proyectos que tengan que ver con ir quitándole poder al poder ejecutivo DNU que le da superpoderes etcétera que creemos que hay que derogar coparticipación a los municipios y provincias sin discriminación alguna hay varios temas que deberían pasar por el Congreso en forma inminente o sea podríamos sintetizar que el rol de la oposición en los próximos meses es limitar el poder del ejecutivo para que esto no sea una voz única sin duda es imprescindible que eso ocurra en la Argentina pero no es para favorecer a la oposición es para favorecer a la sociedad Alfredo gracias por la comunicación no por favor un abrazo y un saludo para toda la audiencia listo muy amable Alfredo Cornejo hablando de esto le quiero preguntar a Mariana Arias que le genera esto a toda la mesa a Ale Chicho a ver quien gobierna quien no gobierna recién Cornejo decía simulan las diferencias yo realmente creo que hay diferencias y además hablando con con los voceros o con la gente que transita entre ellos se ven diferencias pero lo que importa son los hechos lo que importa son los hechos a ver Mariana no yo siempre me pregunto si Fernández si Alberto Fernández quiere pero no lo dejo si él tiene una idea y quiere ir por un lado y no se anima a dar el paso al frente a mostrar su poder su lapicera porque él es el presidente de la nación eso me queda siempre como ahí en la duda no lo sé no sé si en el fondo todos le tienen mucho miedo a Cristina bueno el miedo es un gran ordenador político no solo social es un gran ordenador político y si hay que ver quien toma la última decisión Ale Chicho dale no lo que decía recién Mariana yo estoy de acuerdo y lo fundamental para mí va a ser qué va a pasar en los próximos meses si Alberto puede mostrar esas cartas que supuestamente tiene o no para mí va a ser fundamental el año que viene ahí vamos a saber si Alberto quiere o no cuando se armen las listas ese va a ser un momento clave pero falta mucho por transitar a ver Ale mientras vamos a Olivos también porque hay anuncios dale pienso lo mismo que Mariana que Chicho que en realidad creo que hay diferencias seguramente a lo largo en el futuro vamos a ir viendo mejor cómo se va desenvolviendo porque la pandemia también en algún punto tapó todo o lo que podía ser la parte política que ahora recién está empezando a aparecer de nuevo volvió la política a ver tenemos la imagen para mí esta es la imagen hasta ahora del año político este día en el que se juntaron Alberto y Cristina durante tres horas y ahí nació otro país otra Argentina que es la que estamos viendo desde ese momento hasta acá a ver tenemos la imagen de la Quinta de Olivos o el satélite a ver bueno esta es la Quinta de Olivos pero vamos al satélite esta es la imagen del satélite de la Quinta de Olivos de la productora que tiene el gobierno para transmisiones oficiales cuando está así celeste significa que en cualquier momento hay algo que va a ocurrir ahí en esta pantalla lo que va a ocurrir son anuncios de Ginés González García está confirmado no está confirmado aún si va a estar o no Alberto Fernández pero esto significa que en cualquier momento hay anuncios así que quedate ahí que apenas empieza la conferencia generalmente se muestra desde un poquito antes para que tengamos tiempo de avisarles que está empezando la conferencia pero atentos en cualquier momento anuncios del gobierno vinculados aquí al coronavirus así que seguramente nos va a importar a todos mucho queridos salúr